Yo creo que lo que he aprendido en este confinamiento es que sé gestionar bastante bien la soledad. Creo que tengo un lado introvertido que he aprendido a abrazar y aceptar. Lo llevo bastante bien. Llevo 38 días sin ver a una persona. 38 días, 4 horas y 57 minutos. 42 segundos. No es que lo esté contando, pero bueno, eso es lo que llevo. Yo me estoy tomando el confinamiento como un ejercicio de introsprec, de mirarme hacia adentro. Y estas cosas lo hago a través de una herramienta llena de poder, de alma. De crear una sinergia conmigo misma a través de la escritura. Conocerme mejor, descubrir cosas de mí misma que yo no sabía. Me estoy permitiendo conocerme a mí misma. ¿Sabéis? Como explorar. Me he dado cuenta de que soy una persona como súper reflexiva, súper pensativa todo el rato. Y me encanta como esparcir mis sentimientos y dejar semilla por donde voy. Aunque ahora solo voy por mi casa, ¿sabéis? Pero eso es lo que hago. Ser feliz. Pues yo sí, algo he aprendido en este confinamiento es a valorar las cosas importantes, saber quiénes son mis verdaderos amigos y tener presente siempre cuáles son mis raíces. Y están. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven. Lo llevo bien, o sea, el gato ya casi anda de pie, o sea, estoy enseñando al gato, casi lo tengo, ¿eh? Y no, no, no pasa nada. Bueno, a ver, no estoy del todo sola. O sea, no es una persona, pero bueno, os lo voy a enseñar. Se llama Wilson. Saluda a Wilson. Es un poco tímido. No habla mucho, pero bueno. ¿Qué dices, Wilson? Una cosa que he aprendido sobre mí mismo esta cuarentena es que mi falta de éxito profesional no se debía tanto a factores externos, sino a obstáculos que yo inconscientemente me ponía a mí mismo porque tengo miedo al éxito y a desarrollar mi talento. También he aprendido que tenía un libro de Pablo Coello en casa y no me acordaba. Otra cosa que he aprendido viendo la tele estos días es que en las entrevistas, para parecer más inteligente, siempre es mejor hablar delante de tu estantería de libros. Y la última cosa que he aprendido es que la próxima estantería que me compre va a ser vertical y no horizontal porque esto es muy incómodo. Y nada, pues yo en realidad lo que he aprendido con esta cuarentena es el verdadero valor de la amistad. Yo creo que sin Wilson, o sea, nada de... ¡Wilson! Lo siento, Wilson. ¡Wilson! Gracias.